Sí, yo estaba montando restaurantes.com y tuve este problema y cuando salí de la UBI volví con mi socio Antonio. Él decía, joder, me busco un socio y nada más empezar se me muere. Entonces él es gran ahí, ¿no? Y nos reímos mucho, pero... O sea, yo se lo trato de explicar a mi esposa con un símil. ¿Lo entiende? Cuando me dice, Jesús, pero ¿por qué no estás en casa? ¿Por qué no te quedas tranquilo? No te entiendo. Porque te estás jugando tu vida. Y yo le digo, amor, es que yo soy un águila y tú no puedes pretender que sea lo que no soy. Yo no puedo estar en casa, en una jaula, cantando como un canario amarillo. Yo soy un águila imperial. Entonces yo vuelo por las montañas, voy volando, veo abajo los conejos. Cuando me gusta uno me lo como. Yo soy libre, no puedo ser un conejo en una jaula, ni un canario. No puedo estar encerrado porque mi naturaleza es volar. Es ser un cazador. Entonces yo estoy en eso. Te meto de miσiva.